¡Oh! Constanza Varela no está viviendo su mejor momento televisivo. Desde que ingresó a Ginkgo, la rubia no lo está pasando bien. Lo que esperaba fuera una nueva manera de estar en la pantalla, se ha convertido en una verdadera pesadilla. Todo luego de que Arenita, la ex Pokémona, echar a correr el rumor que Gaudio Valdivia la habría llamado hace unas semanas y coqueteado en la discoteca Mi Refugio, insinuando infidelidad por parte del deportista hacia la ex Año Cero. Esa noche me estuvo jodeando todo el rato y después su último llamado fue a las 6 y media y lo mantengo porque es verdad. La cuota que rebasó el vaso para que Tanza se molestara más de la cuenta fue lo que ocurrió la semana recién pasada en Camarines de Chilevisión. Los dichos de Arenita gatillaron el enojo del hermano del mago y fue el mismísimo galán el que un día acompañó a Tanza al programa y decidió encarar a la ex Pokémona para que dejara de hablar cosas que no eran verdad. Todo esto con la finalidad de aclarar ante los medios la situación y cortar el tema, pues según Claudio, él nunca llamó a nadie. Ante esto, quisimos conversar con los principales involucrados y esto fue lo que nos dijo la pareja del momento. Me dijo que ella no era mentirosa y yo le dije, flaca, mira, yo no estoy diciendo que tú seas mentirosa, pero jamás voy a creer lo que tú estás diciendo porque yo confío en mi pololo. ¿Viste que viniste a crepar a Arenita? ¿Qué es cierto? Oye, 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 ¿qué le dijiste? ¿Dónde está la ya? Pero que la embarradita, ¿no? ¿Entonces está la ya para que llegue ganando más plata? Aunque Tan se asegure que para ella Arenita no es tema importante en su vida, la rubia ya está un tanto cansada de la situación. Incluso está pensando en abandonar el espacio juvenil, pues según asegura, no le gustan las faltas de respeto y no pretende aguantar a que su pareja se le trate con garabatos como lo hizo la ex reina de los Pokémones. Me refiero que Arenita haya tratado a Garabato, a Claudio, como que no me parece correcto si es que quieren, si quieren, no sé, entrar en polémica, cosas así, con garabatos no tienen que ver. Ante un posible ingreso de Claudio a Gingo para ser parte de este show mediático, Varela asegura que el ex año cero no tiene la más mínima intención de ser parte del elenco. ¿Va a entrar a Gingo? No, no. No, no va a entrar. Y yo no estoy convencida tampoco de quedarme, así que no. Incluso. Claudio Valdivia ya no quiere referirse más al tema y así quedó demostrado este fin de semana cuando llegó al aeropuerto de Santiago. Dando silencio. Hablando de los medios. Porque no siempre hay que estar respondiéndole las cosas que ustedes preguntan. Por el momento, el caso está quedando. Lo único que tenemos claro es que Arenita a este escándalo le ayudó bastante para volver a la pantalla y que por más que hable Tans y Claudio, no tienen ningún interés de seguirle el juego ante las camas. Intrusos. Menos que un cambio duraría entonces la participación de Tanza Arela en Gingo porque ella no está para faltas de respeto, no quiere que a su pareja se le hable con garabatos como lo hizo Arenita cuando su pareja fue a increparla en Camarines. ¿Quién lo debería renunciar, Andrés? Ni cantando, ni cantando. No debería renunciar a este programa de televisión porque de verdad ya empezó de nuevo el Gingo que todos conocemos. Y el Gingo de la polémica, el Gingo de las peleas, el Gingo que marca sintonía. No, no, no entretenido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo veo que Gingo no es polémica, lo he estado viendo en la última semana, Gingo de entretención. Y uno puede poner a la más polémica en pantalla y si no entretiene... Yo creo que Tanza Varela no es entretenida. Se está cambiateando. Creo que Gingo es un elenco y Tanza Varela está demasiado... Valero. Valero. Valera. Tanza Varela está demasiado glorificada como para formar parte de ese lengo. Yo creo que no encaje, por eso se cree y no por las polémicas. Yo creo que porque no entretiene. No, pero se nota que ella está incómoda ahí. Sí, pues porque no entretiene. Sí, pero ella no tiene contrato acaso. ¿Cómo se puede ir? Porque de un día para el otro no entiendo. Ah, pero de Tanza se puede esperar cualquier cosa porque ella tiene un carácter distinto. A ver, yo hablé con ella y me hizo saber su incomodidad. ¿Qué es lo que le incomoda? Vamos, por favor. A ella le incomoda estar en un programa donde ella creía que lo iba a pasar mejor. ¿Ya? Ella creía. ¿Por qué lo está pasando mal? Yo le pedí que deje pasar unas semanas, que sienta otra cosa, que se acomode, que se adapte o de a poquitito. Uno cuando llega a un trabajo nuevo no siempre se acomoda fácilmente. ¿Perdón? ¿Usted es gurú espiritual de los gurús? Bueno, usted no me criticaba porque yo no hablaba de Gingo, ahora me critica porque hablo, ¿no? Claro. Aquí hubo un encontrón y eso genera las ganas de Tanza de terminar con su contrato con Gingo y de irse porque, según ella, Arenita trató muy mal a su pololo Claudio y lo carabateó en camarines. ¿Qué es lo que pasó? Le fuimos a preguntar a Arenita si ella es la culpable de que ahora Tanza dure solo una semana su trabajo y quiera renunciar a una oportunidad así. Y esto fue lo que nos dijo Arenita. ¿Y qué carabate le dijo? No lo puedo reproducir. No lo puedo reproducir. Dijo mucha lata porque él dijo que como que lo negó todo, dijo, así que yo te estuve llevando hasta la serie media y sí me estuve llevando hasta la serie media porque estaba solamente la Tanza ahí como para demostrarle que él no había sido. Pero es obvio que lo estaba haciendo para que la mina no lo pateara, ¿cachai? O sea, tuve el poco hombre. Le dije que era poco hombre, que lo reconociera. Intruso. Le dije que era poco hombre y que lo reconociera. Acá hay dos versiones. Una que habla que tuvieron primero un encuentro entre Arenita y Claudio en maquillaje y que después habrían ido a discutir más fuertemente en camarines. Eso contó Alejandra. Mientras que la parte de Tanza asegura que solo fue el encuentro de maquillaje que ya estaba presente, que discutieron, que Claudio le encrepó, le dijo, déjale inventar de que yo te he llamado porque a ti no te he llamado y que Arenita le habría contestado con garabatos cosas que molestó entonces a Tanza. Yo quiero saber, señor Cantín, ¿a quién le cree usted? ¿Cree que el señor Valdivia nunca llamó a Arenita o que Arenita sí recibió ese llamado? A ver, nosotros tuvimos un móvil. Conteste. A ver, perdón. ¿Qué le pasó en las vacaciones? ¿Ves? La chica está pensando la respuesta. No, 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 no. Aquí no se trata de a quién creerle o no creerle. Arenita fue clara en el móvil. Yo mismo le hice la pregunta, ¿mantienes esto de que a las 6 y media de la mañana Claudio Valdivia teníamos? Mantengo eso porque así fue, me dijo Natalia Rodríguez. Bueno, vamos a ver qué pasa con Natalia Rodríguez. Finalmente, si es ella la causante de que Tanza termine con su contrato en Televisión Tanza. Vamos, que se puede, que le dé un tiempo, que le dé un tiempo. Pueden mejorar. Escove Tanza.